Hola y bienvenido. Mi nombre es Jonathan Marín y estaré interpretando para John Kalisky. El señor Kalisky es un arquitecto y diseñador urbano que ha estado diseñando viviendas y políticas de viviendas desde el principio de la década de 1990. John Kalisky practica con su empresa JKA. En esta presentación, el señor Kalisky va a hablar sobre el diseño de viviendas o tipos residenciales. La comprensión de un rango completo de tipos permitirá una sólida discusión comunitaria sobre qué tipos de viviendas tienen sentido para Fullerton. Se necesita un rango completo de tipos de viviendas para acomodar a jóvenes y ancianos, trabajadores y jubilados, personas con discapacidades, familias con ingresos variados, adultos solteros, estudiantes, trabajadores, empleadores, todos los cuales necesitan diferentes tipos de vivienda en diferentes momentos de sus vidas. Crear oportunidades de vivienda para el espectro más amplio de personas independientemente de su origen es una buena política porque se ha demostrado que respalda mejores resultados educativos, aumenta los ahorros de los hogares y mejora la estabilidad de las comunidades. Los diferentes tipos de vivienda también brindan oportunidades para adaptar mejor nuevas viviendas dentro de los contextos comunitarios existentes, lo cual es particularmente importante en una ciudad como Fullerton, donde el nuevo desarrollo a menudo ocurre en áreas que ya están gran parte desarrolladas. Antes de continuar, definamos algunos términos clave. Tipo residencial se refiere a la forma en que se organiza el diseño de un edificio residencial. En un lado de una variedad de tipos residenciales hay casas individuales o viviendas unifamiliares. A medida que uno se mueve a través del rango, hay variedades de tipos multifamiliares, de todas formas hasta los tipos de torres de gran altura. En la serie de oradores número 3 sobre el uso de terrenos y herramientas de regulación, se nos presentó la diferencia entre la zonificación euclidiana y la zonificación basada en formas. El concepto de tipo residencial complementa los enfoques de zonificación basados en formas. Con la zonificación basada en la forma, el diseño del edificio es independiente de si está alquilado, es de propiedad, alberga un hogar, alberga muchos hogares, o está pagando un precio de mercado, o subsidiado por un alquiler o una hipoteca. Como se ilustra en esta diapositiva y en esta presentación, existen numerosos y diferentes tipos de edificios residenciales. Esto es importante porque no todos los tipos de edificios son compatibles en todas las comunidades. Las comunidades deben decidir caso por caso y contexto por contexto qué tipos de viviendas facilitan mejor los objetivos, políticas, programas y contextos de vivienda local. Durante esta presentación, también puede referirse a tipo de construcción. Tipo de construcción se refiere a una clasificación de código de construcción. El tipo de construcción describe diferentes niveles de resistencia al fuego. Las estructuras con elementos de construcción hechas de materiales no combustibles generalmente concreto y acero pueden ser más altas y más grandes que las estructuras hechas de materiales combustibles, generalmente madera. Sin embargo, los edificios que requieren el uso de hormigón y acero son más costosos que los edificios hechos predominantemente con madera. Una forma común, pero engañosa, de hablar de vivienda es definirla únicamente por un número, como unidades de vivienda por acre. Las unidades de vivienda por acre son una métrica compleja porque dependen en parte del tamaño de las unidades contenidas dentro de la estructura, independientemente de la forma del edificio. En este sentido, piensa en un pastel como un sitio o un lote de construcción. El tamaño o el tamaño de las rebanadas determina la cantidad de porciones o unidades que obtiene del pastel o del lote, respectivamente. Puede cortar seis piezas grandes o diseñar seis residencias grandes, o puede decidir cortar doce piezas pequeñas o diseñar doce unidades pequeñas. Independientemente de cuántos cortes o diseñe, al final del día está cortando o diseñando desde el mismo pastel o construyendo en el sitio. Como el pastel y como se muestra en el lado izquierdo de la pantalla, la misma forma de edificio podría tener una unidad o cuatro unidades. De manera similar, las fotos en la parte inferior derecha de la diapositiva muestran edificios de cuatro pisos sobre un estacionamiento subterráneo, ambos utilizando el mismo tipo residencial de viviendas apiladas. Uno tiene una densidad residencial de 15 unidades de vivienda por acre, mientras que el otro está diseñado con 105 unidades de vivienda por acre. El proyecto de unidades de 85 viviendas por acre es una combinación de unidades de estudio de una y de dos habitaciones, mientras que el proyecto de unidad de 105 viviendas por acre consiste casi exclusivamente en unidades de estudio. Otro término clave es viviendas asequibles. Este término describe las unidades de vivienda que son asequibles para las personas con ingreso menos del ingreso familiar medio. Las unidades que no son asequibles se denominan tasa de mercado. Las unidades asequibles pueden estar de venta o para alquiler, o pueden incluir unidades dentro de un desarrollo a precio de mercado o construirse como un desarrollo 100% asequible. Ambas series de oradores número uno y número dos brindan una discusión más profunda sobre viviendas asequibles. Menciono la vivienda asequible en esta presentación porque uno de los mitos de la vivienda asequible es que se verá barata y socavará el carácter comunitario. Las viviendas asequibles deben cumplir con los mismos estándares de diseño y requisitos del código de construcción que las viviendas a precio de mercado. La vivienda asequible no es asequible porque está construida con materiales de baja calidad. Es asequible porque brinda una opción de vivienda a los hogares a un costo que pueden pagar. A lo largo de esta presentación, señalaré qué proyectos son asequibles y cuáles están a precio de mercado. Como ejemplo, en la pantalla ven dos proyectos que fueron diseñados por el mismo arquitecto y son más o menos el mismo diseño. Uno es asequible y el otro es el precio de mercado, sin diferencias apreciables en apariencia. Ahora, quiero analizar una serie de proyectos residenciales y utilizarlos para explorar una variedad de tipos de viviendas que Fullerton debería de considerar para ampliar a las oportunidades de vivienda. Mientras miramos estos ejemplos, imagine cómo encajan o no encajan en contextos variados de Fullerton. ¿Hay tipos ilustrados que deberían introducirse en Fullerton para abordar los objetivos, políticas y programas de vivienda? Veamos. Mientras sigue existiendo una fuerte demanda de viviendas unifamiliares independientes, el costo de terreno y la construcción lleva a los desarrolladores de viviendas a buscar nuevas formas de construir. Como ejemplo de esta moda, Liberty Walk, justo al oeste y al sur del centro de Fullerton, ofrece 36 viviendas tradicionales, todas en lotes pequeños. Unir dos, tres o cuatro viviendas unifamiliares juntas en una combinación de dos y tres pisos crea un tipo residencial duplex, triplex o cuadruple. A menudo, este tipo tiene la apariencia de una vivienda unifamiliar tradicional. Liberty Walk incluye ocho unidades duplex en cuatro edificios que dan en la calle. Cada apartamento tiene un garaje adjunto para dos automóviles. Con la combinación de casas independientes y adjuntas, Liberty Walk ofrece 44 unidades en total. Aquí hay ejemplos de un duplex, un triplex y un cuadruple construidos en lotes residenciales individuales. Cada uno está diseñado para encajar en su entorno residencial existente. El ejemplo de duplex que se muestra es una renovación de una casa antigua que se había deteriorado. Este proyecto, Mission Meridian Village, en South Pasadena, incluye el tipo residencial unifamiliar y cuadruple, así como otros tipos de viviendas en un sitio de relleno de 1.5 acres contiguos a un vecindario residencial unifamiliar existente. Todo el estacionamiento para un total de 67 unidades es subterráneo. Fair Oaks Court, en Pasadena, es otro ejemplo del tipo residencial duplex, triplex o cuadruple. Observe cómo las unidades están orientadas hacia la acera y la calle. Aquí vemos un ejemplo del tipo de pliegue de bajo. El tipo de pliegue de bajo coloca los carros a nivel del suelo debajo de una porción de las unidades individuales. Un tipo de pliegue de bajo puede proporcionar más de cuatro unidades generalmente unidas de lado a lado que se elevan a dos y tres pisos. Este proyecto en Los Ángeles es un proyecto de venta asequible que ofrece ocho casas de tipo de pliegue de bajo y de lado a lado en un lote de 150 pies de profundidad por 50 pies de ancho contiguo a un callejón de 20 pies de ancho. El proyecto Persea en Vista California es un proyecto de apartamentos para alquiler, tipo de pliegue de abajo, estilo casa dosada, ubicado en una propiedad más grande. Como puede ver en el plano del sitio a la derecha, el proyecto utiliza un paisaje y estacionamiento en la superficie para amortiguar las residencias unifamiliares contiguas. El estacionamiento para esta comunidad se proporciona en espacios de estacionamiento en la superficie o en garajes de residencias individuales. Una variación del tipo de pliegue de bajo es el tendero o tipo de vivienda trabajo que proporciona un espacio comercial o de oficina en la planta baja debajo de una unidad residencial arriba. El espacio de la planta baja también puede facilitar el espacio de trabajo en casa que puede adaptarse a los patrones de trabajo cambiantes. Santa Ana tiene dos ejemplos. El primero es Santiago Street Lofts. El segundo es Lofts de Vivienda Trabajo City Place. Ambos incluyen un garaje para dos automóviles para cada apartamento. El tipo patio se inspira en los precedentes de principios del siglo XX. Los cuatro ejemplos que voy a mostrar son de Pasadena, famosa por sus patios históricos de apartamentos y bángalos. Es de destacar que mientras cada ejemplo que estamos analizando utiliza el tipo de patio, todos emplean diferentes estilos arquitectónicos, destacando que un tipo de edificio no está vinculado a un estilo arquitectónico o viceversa. El primer ejemplo es el proyecto de Meridian Court, que agrupa casas adosadas y apartamentos apilados alrededor de un patio, todos sobre estacionamiento subterráneo. El segundo del mismo arquitecto es el proyecto Misión Meridian Village. Anteriormente analizamos los duplexes y cuadruples de este proyecto. Este proyecto también cuenta con unidades agrupadas alrededor de patios. Otro ejemplo de Pasadena, Unaco Terrace, combina el tipo de patio con el estilo contemporáneo de California. Fair Oaks Court, cuyos cuadruples que dan a la calle fueron ilustrados anteriormente, también utiliza el tipo de patio para crear una transición entre las unidades multifamiliares y ocho bungalows unifamiliares restaurados. Este proyecto creó un total de 31 nuevas unidades. Otro tipo de vivienda es el multiplex. Este tipo varía desde dos pisos hasta edificios altos y generalmente coloca unidades similares de un piso sobre otro. Como todos los otros tipos de viviendas que ilustramos en esta presentación, los multiplex se diseñan en una variedad de estilos arquitectónicos. Este primer ejemplo multiplex está en Brea. El proyecto Agave at La Floresta ofrece dos pisos de unidades sobre un nivel del suelo con entradas para unidades y garajes para dos automóviles. El proyecto Formosa 1140 en West Hollywood es un multiplex que se eleva cuatro pisos y proporciona unidades únicas de varios niveles. Las 11 unidades son cada una de dos pisos, están ubicadas sobre un estacionamiento subterráneo y tienen vista a un pequeño parque. Este edificio está envuelto en una malla de metal multicolor que actúa como protector solar para difundar la luz y el calor. Otro ejemplo de tipo multiplex es Vías de Gower, un proyecto de 70 unidades de 3 y 4 pisos en Hollywood que brinda viviendas de apoyo para personas sin hogar y familias que viven con discapacidades. Anteriormente notamos la intensidad del proyecto de Olympic Studios en Santa Mónica. Este proyecto, como el Formosa 1140 que acabamos de ver, se compone de unidades de dos pisos, uno encima del otro. Las unidades cuentan con lofts entre pisos y el proyecto se ubica sobre un estacionamiento subterráneo. El proyecto 3060 en Los Ángeles es otro ejemplo de un tipo de vivienda multiplex. En este diseño, las unidades residenciales construidas con madera se sientan sobre un podio de concreto que contiene una estructura de estacionamiento sobre el suelo de dos niveles. El podio también incluye tratamientos comerciales y arquitectónicos de la planta baja que ocultan el estacionamiento. El proyecto continental es un ejemplo de un multiplex de gran altura en un sitio pequeño en San Diego. Este proyecto proporciona 42 unidades de estudio. Para ahorrar dinero, el proyecto se diseñó inicialmente dada su ubicación adyacente al centro, sin estacionamiento. El aporte de la comunidad resultó en la adición de 11 espacios de estacionamiento en un nivel subterráneo. Este cambio aumentó los costos de construcción un millón de dólares o alrededor de 90 mil por espacio de estacionamiento adicional. A pesar de este aumento en los costos, el desarrollador también fue el arquitecto y el contratista general, lo que resultó en una eficiencia de desarrollo, permitiendo que las unidades de alquiler se ofrecieran a un costo 10% menos que los apartamentos similares en la comunidad circundante. Aquí presentamos nuevamente el proyecto Mission Meridian Village. Este proyecto es en realidad un híbrido que incorpora varios tipos de viviendas. Aquí nos enfocamos en ese aspecto del proyecto que ilustra el tipo de bloque flexible. El tipo de bloque flexible es similar al tipo de comerciante en forma de construcción, pero el bloque flexible se distingue por un espacio comercial en la planta baja que abarca todo o parte del primer nivel. En Mission Meridian Village, el tipo de bloque flexible se utiliza en la parte del proyecto que está más cerca de la parada de la estación de tren ligero adyacente. El tipo de bloque revestido es una variación del tipo de bloque flexible. Aquí el revestimiento está diseñado para proteger o envolver un uso de estacionamiento y, al ocultar el uso del automóvil, mejora la relación del edificio con la acera y la calle. El proyecto de la estación Malden aquí en Fullerton se construye con una estructura de estacionamiento sobre el suelo independiente entre dos edificios residenciales. Un edificio de revestimiento con unidades de vivienda adicionales y espacios de servicios en la planta baja se coloca en el lado de la calle del garaje, aquí ilustrado por el cuadro naranja, para ocultar el garaje de la vista y mejorar la apariencia de la acera y la experiencia de los peatones. Malden Station es un proyecto a precio de mercado que incluye 10 unidades asequibles en el nivel de ingresos muy bajos. Otra estrategia para crear viviendas es fomentar la reutilización de edificios antiguos. Este proyecto en Santa Ana convirtió un edificio de oficinas obsoleto de mediados de siglo en nuevos apartamentos asequibles y lo rodeó de casas adosadas para vivir y trabajar. La planta baja del edificio de oficinas ofrece comodidades en el lugar que incluyen una galería de arte y una sala comunitaria. Este tipo de desarrollos traen nueva vida residencial a edificios a veces vacíos con un bajo impacto en su entorno. Al presentar estos proyectos, he tratado de ilustrar que se requieren muchos tipos diferentes de vivienda para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de hogares que viven y desean vivir en una comunidad. Al considerar los tipos de vivienda y el diseño de vivienda en el contexto de la política de vivienda, las comunidades y los tomadores de decisiones deben considerar que un tipo de vivienda no satisface todas las necesidades y que se requiere la gama completa de tipos para abordar la gama completa de problemas que las comunidades encuentran. Al revisar estos ejemplos, se me recuerda que una forma de fomentar una buena vivienda es eliminar las barreras a la producción de buenos tipos de vivienda. Mientras que continuamos con esta discusión, será importante considerar las regulaciones de desarrollo correspondientes necesarias para facilitar la gama de tipos de vivienda que identificamos como las más adecuadas para la ciudad. Una segunda consideración es que el diseño no exclusivamente de la ciudad es importante para la habitabilidad de un proyecto y la compatibilidad del proyecto con su entorno. En cada uno de los ejemplos ilustrados en esta presentación, la consideración cuidadosa del ajuste del vecindario, la masa de edificios, el paisaje y los detalles arquitectónicos no sólo expresan un proyecto de calidad, sino que también contribuyen a la vitalidad de la comunidad y la vida cotidiana de los residentes. En tercer lugar, espero haber demostrado que la vivienda asequible es típicamente indistinguible de sus contrapartes del mercado. Los proveedores de vivienda asequible son socios comunitarios comprometidos y quieren que sus proyectos expresen esto. Ahora hemos realizado un breve recorrido por los tipos de viviendas en Fullerton y otras ciudades del sur de California. Con suerte, los ejemplos mostrados y las ideas presentadas ayudarán a facilitar una discusión sobre vivienda para el futuro que le ayudará a realizar las mejores prácticas de vivienda para y dentro de Fullerton. Gracias.